Bailamos dice Filmaciones Cortés Vamos a bailar los señores Y je, y je, y je Para todos los unirados como dice Y que suelta la escana Y suelta el elixir Que suelta el retúbalo compadre Báilale para mí, báilale Ritmo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que llega espera más Y de las niñas queman más Sabrosito, nena Sabrosito, nena Ritmo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que llega espera más Y de las niñas queman más Mira que sabor Alexis Luma Vamos a bailar Y retúme ese tambor Retúmalo, retúmalo, retúmalo Y para todos los unirados Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Y el, y el, y el ¿Quién? Y se llama vueltas y vueltas Y se llama vueltas y vueltas Dice que la escalita la bella para todo el mundo Sonido, samurái El más sabroso El más sabroso El más sabroso Y esta lluvia de tantas pasos Compadre que suelta Y el celular Para mi compadre Omar Como dice Ritmo de cumbia Para bailar Vueltas y vueltas Van a gozar La gente que llega Espera más Y de las niñas Que bailen más Y de las niñas Corazón Y se va Descubrará el alma ¡Chester!